A un mes de haber iniciado en Michoacán el paro indefinido de labores por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, 2.536 escuelas continúan paralizadas y 236.501 alumnos se mantienen sin clases en Michoacán, informó el director de unidades regionales de la Secretaría de Educación Estatal. En Michoacán, 95 escuelas de la zona de Tierra Caliente continúan paralizando actividades debido a la inseguridad que se vive en la región. Felipe Sandoval Delgado, director de unidades regionales de la Secretaría de Educación, informó que a pesar de que hay presencia del ejército en esa zona, la reincorporación a las actividades educativas es lenta. En lo que va del año, la Conducef ha realizado 5.247 acciones, de las cuales 3.700 fueron contra instituciones bancarias por cargos injustificados realizados a los clientes de estas, como seguros de vida y de gastos médicos, los cuales en ningún momento fueron notificados a los tarjetavientes y se aplicaron sin su consentimiento, señaló el delegado de la Dependencia Federal, Carlos Guzmán, quien agregó que la población cuenta con la Conducef para pedir que se le aclaren este tipo de cargos que se aplican de manera involuntaria. Los 69 ex trabajadores de la Auditoría Superior de Michoacán, que fueron despedidos en enero pasado, respaldados por la Asociación de Trabajadores de Michoacán, se manifestaron frente al Congreso del Estado para exigir su reinstalación a los puestos que desempeñaban desde hace varios años. El diputado Alfonso Martínez dijo que estos despidos eran necesarios ya que existía demasiado personal a las inmediaciones del edificio legislativo, arribaron elementos del grupo de operaciones especiales para resguardar el inmueble. Al menos 40 municipios michoacanos se encuentran en la zona de riesgo ante la presente temporada de lluvias que inició este 15 de mayo y concluye el 30 de noviembre, señaló el delegado federal de la Conagua, Osvaldo Rodríguez, entre los que se encuentra Morelia, ya que existen núcleos poblacionales ubicados en las orillas del río y en las zonas altas. El funcionario dijo que la dependencia está ocupada de la estrategia de prevención como el desasolve de cuerpos de agua para evitar inundaciones.